¿Vosotros creéis que ha habido un antes y un después de Juan Carlos desde aquel día que estalló la bronca con Pibe? A cuenta de los temas, que si para uno, que si para otro. Sí, yo creo que sí. A partir de ahí ha sido Juan Carlos nuevo. Hombre, porque desde que él explotó también con Pibe, ¿no? Ese día que él le dijo las cosas bien claras, lo que él sentía, ¿no? Yo pienso que se ve un antes y un después y sobre todo porque... por el público también, ¿no? Se ha ganado también mucho el cariño del público. Cariñoso, muy cariñoso. Es muy cariñoso. Es un buen tío, yo lo conozco, es un buen tío y la verdad que eso vale eso. Pero Pibe a lo mejor tenía razón en aquel entonces porque a partir de ese momento los temas que le ha ido dando han sido temas muy alegres que le van a él. Los temas fuertes, los temas difíciles ya no se los dan a él, ¿no? Se los dan a Sandra, se los dan a Alejandra, se los dan a otro tipo de concursantes. Yo es que de Pibe nada más que puedo decir que él sabrá. Él sabrá quién le da los temas. Hombre, y que también modifique un poco porque, ¿verdad? Hay alguno que siempre da las mismas coplas y a otro le da siempre las coplas. Yo no lo veo, muy equilibrado la cosa no lo veo. Vamos a cambiar. Bueno, veremos, todavía queda tiempo, chicos, no nos vamos a precipitar, ¿eh? Queda tiempo para Juan Carlos, queda tiempo para Álvarez, veremos a ver cómo van reaccionando.